Un total de 25 mujeres han sido asesinadas en Oaxaca. Según el recuento hemerográfico de la Organización Defensora de los Derechos de la Mujer, con esas cifras suman 607 casos de muertes violentas de mujeres en el gobierno de Alejandro Muradinojosa y lo que convierte a la actual administración priista en el sexenio más peligroso para las mujeres. Se detalló que durante la etapa de José Murad Casab, es decir, el padre de la cual gobernador, fueron 429 feminicidios en la de Ulises Ruiz, tristemente célebre y recordado, 283, 527 en la de Gavino fue, caramba, muchísimos. Y sobre los crímenes registrados en este 2022, denunció que la mayoría de los feminicidios han ocurrido en la región del Istmo con 14, que representa el 56% de las muertes, los valles centrales 16, la costa con 12% y la cañada y la sierra sur con el 8% afortunadamente. En este año no se ha visto la cuenta de Papalopan. En el pasado ya sabemos lo que pasó en el Boulevard Sostenes Bravo, las fosas que fuimos a grabar en el Piñero allá por el camino a la comunidad de Zacate, Colorado, y bueno, lo triste que ha ocurrido.